hola que tal gente de youtube como están el día de hoy estamos aquí otra vez en el canal de game over trayéndole los partidos de esta los partidos de vuelta de estos cuartos de final de la uefa champions league así es esta champions que después de un partido unos partidos de vida muy interesantes y algunos bien este digamos bien predecibles pues no por ejemplo la victoria la roma la victoria del barça sorpresiva el triunfo de liverpool de verdad pensamos que iba a estar un poco más peleado pero el liverpool impone condiciones prácticamente para mí este partido de vuelta ya es puro trámite porque sólo está casi definida en los partidos de ellos pero igual vamos a hacer el análisis respectivo bien los partidos de este día martes juega el barcelona contra la roma pero en condición de visita y el manchester city versus el liverpool primero vamos a hablar del partido de la roma con el barça este bueno como todos saben barça que viene de ganarle en el camp now ante un 4 a 1 a bastante aunque bueno cuando los autoboles del barcelona a favor del barça si la roma empieza bien sale a buscar el partido pero la sensación mente se encuentra con estos dos autoboles y bueno ya ya tenía todo muy cuesta arriba hace el descuento pero el barcelona sin gol más que ya prácticamente sentencia en la llave claro y bueno ya digamos que técnicamente en la roma ya está liquidada ya está de más tiene lo tiene muy pero muy complicada y bueno el barça este digamos que ya tiene el pase a la siguiente fase a la semifinal ya asegurado pero igual van a ir a jugarlo definitivamente la roma no creo que quiera perderlo en casa en este caso no creemos que como por ejemplo lo que son goles te vaya a dar la misma cantidad ya que la barça técnicamente con estos tres goles a favor ya tiene todo pensamos que igual se van a van a ver goles por ambas partes inclusive es por ello que no le vamos a ir primero al ambos anotan así es ya que es la roma es más que todo lo que le interesa buscar el gol ahí dejando ahí algunos espacios abiertos tal vez puede aprovechar el barça por una buena contra exacto ya que si la roma por lo menos hace uno o dos goles en el primer tiempo ya podría ser un partido más interesante cosa que le mete presión al barça también como una segunda opción le vamos a ir a goles en este caso el rango de goles de dos a tres goles que este que no es una es un rango muy común digamos cuando el barça juega de visita es un rango que definitivamente creemos que se puede dar porque el barça ya no tiene la densidad de golearlo y bueno va a esperar más que nada la roma que la roma es el que tiene que ir a proponer el partido correcto es por ello que esas dos serían nuestras mejores opciones en ambos anotan y el rango de goles de dos a tres bien como siguiente partido tenemos uno de los partidos más interesantes como habíamos dicho anteriormente de la liga de ingleses de liver perdón del sitio ahora ante liverpool city que de verdad se quedó muy atrás en este partido de ida recibió este con tres goles en contra a favor de liverpool en casa esperamos un poco más por parte del city varios bueno inclusive en nuestra jugada anterior bueno ganamos con los goles pero esperábamos en ambos anotan que lamentablemente no se dio en los últimos partidos que le está jugando el sitio y no le está yendo también por ejemplo con un united que viene a recibir una volteada en casa todavía el marchista iba ganando 2 a 0 y posteriormente el united le voltea al segundo tiempo con un 2-4 con un 2-3 y bueno para anteriormente venía de la goleada que el liverpool le propinó bueno también digamos que no estaba tan concentrado en la liga ya que está con muchos puntos este por encima del united y además de que está más concentrado en el la champions pues no así es es por ello que en este caso es muy probable que se den la cosa no definitivamente el city tiene que ir a buscar el partido así es y yo con un gol este a favor del city lo cual le va a ocasionar una presión al equipo de liverpool exacto pero definitivamente el liverpool el city es el que sale acá con la presión se va a buscar el partido como como he dicho es por ello que también creemos que va a ser el ambos anotan esperemos que ahora sí se deslamos anotan que el liverpool no se queda atrás y que también meta goles y con respecto a goles igual vamos a jugar la misma que la anterior que no pasa que se dio más 2.5 en este caso exacto sabemos que en sí el liverpool con el city son este los partidos que ellos usualmente hacen tienden a darse más 2.5 siempre o sea no no es que son tan cerrados no es que se analizan tanto más que ya se conocen y ambos van a buscar el partido ambos tienen un gran poder ofensivo este tanto el city como como el liverpool porque el club le agarró la mano y está jugando muy bien que es uno de los favoritos digamos para poder llegar hasta las a las semifinales definitivamente para mí que ya estás en las semifinales pero es muy probable pero igual de que lo hay que terminar de pero eso lo tiene bien merecido en sí haber llegado hasta esta fase así que ya saben vamos a irle al ambos anotan y al más 2.5 bien como los partidos del día miércoles vamos a hablar de el partido de el bayern de munich ante el sevilla bayern que viene de llevarse el triunfo en españa en sevilla para ser más específicos con un 1 a 2 de verdad este sevilla le quedó muy corto el poder este ante el gran bayern de munich ante el gran equipo alemán ahora se definen en munich pese que el sevilla empezó ganando empezó ganando el partido ante sorpresa de muchos pero posteriormente luego de un autogol del sevilla y en el segundo tiempo ya el bayern lo gana así es y es con un conmigo como el bayern o sea ya tiene con dos goles a favor encima de visita todavía cosa que esto le da un mayor peso en sí para esta fase de grupo para estos cuartos de final pienso yo que el bayern ya digamos que tiene el pase asegurado en munich es mucho más probable también de que se pueda llevar otra vez el triunfo es por ello que nuestra primera opción para este partido sería él el local definitivamente a favor del del bayern un bayern que inclusive llega motivado ya que viene de ganarle a los burgos por 41 y además que antes de ello también creo que le ganó por la liga al dormo digamos a su eterno rival en la liga como aplastante 5 a 0 de verdad además el bayern ya se coronó campeón faltando unas cinco o seis fechas creo que ya tiene la liga asegurada por lo cual está ahorita su única preocupación sería ya la champions ajá exactamente y bueno el equipo de hay que creemos que va a acceder a la semifinal falta cerrarlo en casa como habíamos dicho la primera opción es el local y como segunda opción conociendo el poder de bayern que tiene siempre hay en munich en goles no suele quedarse ahí con unos cuantos goles le vamos a ir al 2.5 ya que definitivamente también el sevilla por lo menos va a hacer presión ahí ya que digamos como que con un gol con un gol de sevilla hace que cambia un poco la cosa y bueno le mete la presión al bayern pero igual este es mucho más probable yo pienso que el bayern lo pueda ganar en munich también bien y como último partido y el partido más interesante de estos cuartos de final que es el partido de la lluvia ante el real madrid lluvia que de verdad en el partido de ida decepcionó a muchos no esperábamos que se coman tres goles y que sobre todo que no hay ni uno y lo peor y bueno este lo resaltante digamos este partido fue el gol de chalaca de nuestro buen amigo cristiano ronaldo de verdad muy buen gol me pareció exacto el cristiano ese día estuvo encendido marca tanto el primer gol en el primer tiempo y bueno en los el segundo y encima con una roja este en contra de la juventus que la roja la roja divala prácticamente prácticamente ya lo sentencia ya no tenía muchas opciones con higuaín arriba y manzucic es como que no no hay mucho que hacer luego entró cuadrado que tal vez hizo un poco más pero pero no es suficiente de la defensa de madrid y bueno si la juve no supo a aprovechar esta oportunidad en turín menos va a tener oportunidades en el bernameru literalmente no le vemos muchas oportunidades a la juve de acceder a las semifinales o sea ya simplemente es por es por puro trámite este partido le vamos a ir al local definitivamente el madrid ya que el madrid desea digamos que al menos por champions y está teniendo un buen rendimiento sin embargo ya sabemos todos que en la liga no es tanto así exacto es por ello que vamos a ir al local le vamos a ir al al local a favor de madrid y bueno como segunda opción inclusive como segunda opción le vamos a ir también al local pero el primer tiempo local no queremos arriesgarnos tanto acá con el tema de los goles ya que este madrid ya con tres goles a favor de verdad que o sea ya va a jugar va a jugar con este resultado si lo va a mantener un gol y exacto tampoco es que el campo de la lluvia va a ir a pensar remontar el tercero y encima con este creo que está con bajas también la lluvia sintiendo no bajó de bala tampoco va a jugar uno que recibe una amarilla no me acuerdo su nombre igual va a salir por acá entonces esas serían nuestras dos opciones el local y el primer tiempo local y es más si las desean amarrar podrían hacer el local local todavía de resultado final más este perdón primer tiempo con resultado final gracias y bueno esas serían nuestras opciones para este y bueno gente esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado mucho este grandioso vídeo ya saben hacer más este vídeo no se olviden de darle like también de suscribirse al canal con el botón rojo de ahí abajo es totalmente gratis así es este no se olviden de seguirnos en facebook también así es en facebook nos encuentra como game over el link está en la descripción de este vídeo y no se olviden de darle click a esta campanita de acá exacto tenemos unos tutoriales ahí así tenemos el tutorial este parte 1 parte 2 y parte 3 las tres partes están ahí en la descripción del vídeo si no me equivoco creo que después de este vídeo después de la champions ya va a estar el tutorial con lo que son marcadores exactos y también hay un handicap hay un tutoriales de marcadores exactos y hágiles que igual que va a salir en el prontamente y ya que muchos de ustedes nos han preguntado cómo se hace cómo funciona en sí el bendito hándicap hándicap que adelantando un poco no es ahorita válido de manera presencial en te apuesto pero sin embargo de manera online en otras en otras casas pues un abrazo a toda la gente que nos apoye no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos si te si te gustó el vídeo díselo a tus amigos si no te gustó que él cayó y no se lo voy a hacer eso sería todo nos vemos nos vemos en unos días bueno parte del tutorial chau adiós